Dice, Mitzvah de cortarse el pelo, afeitarse, en víspera de Yom Tov. ¿Qué significa antes de Pesach? Página 4. ¿Por qué? Para no entrar a la fiesta, que uno esté no elegante con el pelo largo, algo así. Ahorita dice, por ese motivo, está prohibido cortarse el pelo o afeitarse en Jol Amoed. Uno dice, no, pero yo me corté el pelo, me afeité antes de Pesach. ¿Cuál es el motivo? Que no se puede cortarse el pelo en Jol Amoed, para que la gente se corte el pelo antes de Yom Tov, para que vengan a Yom Tov elegantes. Pero ahorita sí, él dice, bueno, yo me corté el pelo en Yom Tov, yo no me lo quiero cortar de nuevo. Igualmente está azul. Ay, la persona que no se cortó en, o sea, sí la razón. Con más razón. El que no se cortó, seguro que ahí le decimos que no, con una multa, para que aprenda la lección, y nunca me lo repita. Pero también hay una persona que se cortó el pelo, y dice, bueno, yo hice todo bien, me corté el pelo en Yom Tov, ahorita me lo quiero cortar otra vez, porque se quiere afeitar o algo, con todo eso que es azul. Tanto lo que es la barba, como el pelo, es la misma alajada, que no se puede cortárselo. Aunque, eso es algo de, me da de embellecer el cuerpo, y se puede hacer eso en Jolam Oed, pero eso era nada más para que la gente no lo hagan. O sea, ¿qué van a decir todo el mundo? Si se podía cortar el pelo en Jolam Oed, antes de Yom Tov, la gente están ocupados, y van a decir, bueno, ahora no tengo tiempo para ir a la barbería, voy a ir en Jolam Oed. Para que no hagan eso, por eso dijeron que no se puede cortar el pelo en Jolam Oed. ¿Y por qué prohibieron, en ese caso, una persona que se cortó el pelo en Jolam Oed? ¿Por qué le prohibieron cortarse el pelo en Jolam Oed? Porque él sabe eso, pero la gente no sabe. ¿Y qué van a pensar todo el mundo? Que no se cortó y se puede cortar en Jolam Oed, por eso se prohíbe a todos. Saif Gimil. Afilu Mayanu se impregue a Jolam Oed, una persona que tenía una fuerza mayor, y no se cortó el pelo en Jolam Oed. ¿Qué tenía él? Justo tenía una cosa, tenía que ir, emergencia, y no podía cortarse el pelo. Quería ir a la barbería, se le pinchó el caucho, no sé qué, no pudo ir. Dice en ese caso, en Ome Galah Oed, con todo y eso, no puede cortarse el pelo en Jolam Oed. Igualmente una persona que estaba enfermo en Ereb Yom Tov, y no se podía cortar el pelo, y se curó en Jolam Oed, con todo y eso no se puede cortar el pelo en Jolam Oed. ¿Por Jolam Oed o por el Omer? Por Jolam Oed. Estamos hablando de Jolam Oed, es tanto Pesach como Sukkot, no hay diferencia. Por el Omer, vamos a ver más adelante, son otras alajot, que hay algunos que en verdad se cortan el pelo hasta Rosh Hodesh. Lo del Omer vamos a ver que es otras alajot, pero aquí está hablando por Jolam Oed. Si ya estuviera incluido Jolam Oed. Pero Jolam Oed es mucho más grave que el Omer, el Omer es algo de costumbre, y Jolam Oed es algo mucho más alajado, mucho más fuerte que el Omer. En caso de necesidad, el Omer se permite, por ejemplo, el Omer que tiene que ir a trabajar, no sé qué, se les permite. En Jolam Oed no se le permite a nadie. Dice, Pero hay unos que sí se pueden cortar el pelo en Jolam Oed. ¿Quiénes son? El que salió de la cárcel, que no se podía cortar el pelo antes. No, que estaba secuestrado. El que estaba en la cárcel, aunque era una cárcel de Yehudim, que le permitían cortarse el pelo en Erbim Toh, y no se lo cortó, se puede cortar en Jolam Oed. ¿Por qué? Porque cuando él estaba en la cárcel, no tiene la cabeza para poder afeitarse. Por eso se le permite a Jolam Oed. Dice, igualmente, Una persona que estaba con Niduy, y le hicieron atará de su Niduy en Jolam Oed, que el que está en Niduy no puede cortarse el pelo. Dejé, una persona que hizo una promesa de no cortarse el pelo, y en Jolam Oed le hicieron a Tala Nearim. Dejé, el que viene de viaje en Jolam Oed, también se puede cortar el pelo en Jolam Oed. Aunque, una persona que viene de viaje, hoy en día, dicen los poskim, ya no aplican. ¿Por qué? También si es en barco, también es en avión, o como venga, en cualquier caso, se podía cortar el pelo, y por eso no aplica esta lajada, y no se le permite que cortar el pelo. O que una persona llegó en víspera de Pesach, y no tenía tiempo de cortarse el pelo, antes de la de Yom Toh, en cualquier caso, se le permite en el tiempo de antes. Pero también en el tiempo de antes, cuando se fue de viaje de forma permitida. ¿Qué significa de forma permitida? Si una persona se fue de viaje de Eret Israel, afuera de Israel, para pasear, está prohibido. en ese caso, aunque él llegó a el avión, no se le permite cortar el pelo. ¿Por qué no? Porque no hizo algo, nada más se permite cuando hacen un viaje permitido. también en los casos, que se permite cortar el pelo, que no corte el pelo en público, sino que escondido. Ahora, un niño, ¿se le puede cortar el pelo a un niño en Jolamoed o no? Dice, A un niño se le puede cortar el pelo en Jolamoed, aunque es un niño que nació antes de Jolamoed, se le permite cortar al bebé el pelo en Jolamoed. Afilio de Faresia, también en público, se le permite. ¿Por qué? Cualquier niño que no tenga bar mitzvah, según la lajada, va a estar permitido cortarse el pelo en Jolamoed. ¿Y el abono va para el padre? ¿El abono no va para el padre? ¿Se le permite? No, se permite. ¿Por qué? Dice, pero Dafka si es que sufre por el pelo largo, o algo así, no es tan así como el otro. No, porque le cayó a los tres años, que la gente que le corta el pelo a los tres años, le cayó a Jolamoed. Si le... ¿Cómo se llama esa lo que hace? El jalaque, el jalaque. Entonces, algunos dicen que así lo hacía en Dafka, lo hacen en Israel. Esperan, es más, esperan con el jalaque hasta Jolamoed, para que así está en todo el mundo de vacaciones, es más fácil hacer una fiesta grande. Algunos dicen que en verdad, mejor hacerlo con un güey que corta el pelo, pero según la alajada, también con un yudí, pero dice alajada que la costumbre es no hacer jalaque en Jolamoed, aunque según la alajada sería permitido. Igualmente, cortar el pelo estama a un niño se permite, pero nada más cuando en caso de mucha necesidad. En caso normal, mejor evitarlo y no cortarles el pelo. Ahora, eso es un yudí que le corta a un niño. Ahora, un yudí que le quiere cortar el pelo a un güey, ¿se puede o no? En Jolamoed. Es trabajo. Él es barbero. Aquí, otro problema, que no se puede trabajar en Jolamoed. No puede cortar el pelo, no porque no cortar el pelo, por trabajar. Ahora, pero si él no tiene para comer y necesita dinero para la segunda yuntob, ahí sí se permite hacerlo. Dice... ¿Eso es un yudío? A un yudí no, porque hay dos provisiones. Para trabajar, para comer la Pascua. Pero el que se corta el pelo, no puede. Está haciendo un nisur. O sea, cuando yo le corto a un goy, el goy no es un nisur, el problema es nada más cortar el pelo. A uno de los permitidos. Eso, a uno de los permitidos. Es muy difícil. Dice Saif Zayn, a ver, bueno, eso es de a ver, vamos a saltearlo. Y no habla de sandaki, de esas cosas, ¿no? El sandaki, eso no se corta en el pelo. En Jolamoed no. En Omer, en Jolamoed no. Como dijimos, Jolamoed es muy fuerte. Dice, cualquier persona se puede cortar el bigote en Jolamoed. Afilu diferencia, Afilu puede hacerlo en público. No hace falta hacerlo de forma escondida. Y no solamente eso, ¿por qué? ¿Por cuánto? Lo puede cortar tanto con la tijera, tanto con una navaja o con la mano, de cualquier forma. Y Afilu, porque normalmente eso le puede impedir de comer. Aunque eso no le impide comer, con todo eso se permite, ¿qué? Se permite cortar el pelo. Igualmente, una persona que... El bigote. Igualmente, una persona que tiene ronchas en el pelo o tiene granos o cosas así, que si no se lo corta muy seguido, le hace un problema. Yo he conocido a una persona que se cortaba el pelo dos veces a la semana. Él solo. ¿Por qué? Porque tenía unas cosas ahí en la cabeza que le hacía... Si le crecía el pelo, le doyía mucho. Hay gente que se le... Que se le... Como que se le incrusta. Que el pelo es complicado. Entonces, tienen como que granos y cosas raras. Entonces, esas personas, según Alajá, se puede que... Se puede cortar Afilu en Jolamoed porque lo hacen ya más por refuá que por... ¿Y las mujeres rabinos entran en esa posición? También hay que cuidarse las mujeres que no se corten. Dice Muttala, justa que se quiere peinar en Jolamoed. ¿Se puede o no? ¿Cómo, cómo? Se quiere peinar en Jolamoed. ¿Por qué? Cuando se peina, arranca pelos. ¿En Shabbat se puede peinarse o no? ¿Por qué no se puede? Teoría suave para que no se arren mi pelo. En Shabbat, ¿por qué no se puede? No voy a hacer que arranque pelos. Entonces, en Jolamoed también debería ser... Acabar de cortarse el pelo. Entonces, muy bien. En Shabbat es diferente porque en Shabbat es por cosa de que uno arranca dos pelos en azul. En cambio en Jolamoed es por cortarse el pelo. Eso no se llama corte de pelo. Es afluke, es psikreshe, se permite en Jolamoed bañarse bien, hacer masaje en el pelo, peinarse, todo eso, aunque está seguro que va a arrancar pelo, con todo eso es mutar. Vemba de Mishim Biluach. Eso no se llama, ¿qué? Un corte. Ahora, una cosa que se quiere sacar sangre en Jolamoed también está permitido sacar sangre y cualquier tipo de bañarse de cualquier forma. O sea, en piscinas, en todos los tipos de, en jacuzzi, con cualquier tipo de cosas se permite que en Jolamoed. Ahora, cortarse las uñas. Dice Tafku Flamedbet. Vamos a terminar con esto. Mutar Litolci Pornaim. Se puede cortarse las uñas en Jolamoed. Vem de Yad, ven regel. De regel. Tanto lo de las manos como los pies. Afluir Parayim. También con corta uñas o con tijera. Eso dice quién? Eshujaru. El Rama dice, Yeshme Hamidim Biluosrim. Hay algunos que prohíben. Lejion Aminag Lajmir Shiro Yitlam Vem de Saquim Isparayim. Si acostumbran Lajmir de no cortar el pelo ni con cuchillo ni con tijera. La uña. La uña, sí. Permitido. Según el Rama, prohibido. Dice Mishnagura ¿Qué tiene que hacer? Dice ¿Cuál es el motivo? Para que no vaya a ser que entre a Yom Tov con la uña larga. Pero dices aquí es más cal que también en el caso de que si una persona se cortó el pelo perdón, se cortó las uñas en Er Yom Tov si la quiere cortar de nuevo en Jolamoed ahí se les permite la sesionación. ¿Por qué? ¿Por cuánto qué? También en el pelo se debería haberse permitido. ¿Por qué se prohíbe para que no haga la gente confusión? En las uñas se puede la kelia que según la laja se permite. Porque el Rama lo prohíbe. Para no entrar a Jolamoed con las uñas largas. No, él lo prohíbe cortarse. Por eso, para no entrar en Yom Tov con las uñas largas. Entonces, la gente se puede para que se lo corte antes de Yom Tov. Si no, se lo deja largo. Sí, pero yo me lo corté en Yom Tov para que me vuelvan a crecer para Yom Tov. Si se lo cortó en Yom Tov se lo puede cortar de nuevo. Pero como dijimos, según ese faradín se puede de cualquier forma cortarse las uñas normal como día de semana. Ahora, una persona quiere al doctor en Jolamoed dice 6bet col refuá cualquier tipo de refuá mutar en Jolamoed se permite hacer en Jolamoed. ¿Qué significa? Afilo que sea una melaja fuerte. Si es por refuá se permite en Jolamoed. Afilo un jolé que no tiene sacaná también se permite. Pero de aquí ¿qué se aprende? De aquí es la laja la fuente que en Yom Tov no se puede. ¿Qué significa? Una persona quiere tomarse una pastilla en Shabbat ¿se puede o no? Tiene dolor de cabeza. ¿Por qué no se puede? Bueno, no voy a hacer que machaque y haga el resto. En Yom Tov quiere tomarse una pastilla ¿puedo o no? Aparentemente ¿cuál es el jashash? El jashash es por machacar. Y en Yom Tov se puede machacar. Pero con todo eso aquí dice Mishnehura dice el alhaja en Jolamued se puede. ¿Qué se entiende? Que en Yom Tov no se puede. Por eso hay más lo que en Yom Tov se puede o no. Pero en Jolamued se puede cualquier tipo de cosa ¿de qué? De refuar. Ahora, una persona que quiera hacer una cita en el dentista en Jolamued ¿se puede o no? Entonces, aparentemente ¿qué dijimos aquí? Que se puede todo lo de refuar. ¿Qué debería hacer? Sería permitido. Pero por otro lado no es una cosa que necesita. Es algo planificado. Él lo puede tranquilamente hacer que una semana antes una semana después ¿por qué lo hace en Jolamued? Porque dicen que tienen vacaciones los niños o no sé qué quieren llevarlos al dentista en Jolamued. Ah, pero a los otros también. A veces, por ejemplo, mi hija viene de allá para acá y aquí el dentista me sale más económico y se va terminando pesas o sea quiere aprovechar y ser el dentista. Entonces dice eso está ahí escrito así que no. Así que así no puede pagar y ser el propio caso lo vas a pagar y ser el dentista. Ni será gratis, ¿no? ¿Qué gratis? Dentista. Seis veces. La cupad holib, la cupad holib, no. La cupad holib, no. No, se lo cubre el dentista. Ningún dentista lo cubre. Ningún seguro y se lo cubre el dentista. Bueno, si pagas más se dice. Bueno, si pagas más. Entonces, el Higrod Moshe dice que aflu que tenga un poquito de molestia en los dientes se puede. Pero si es solamente algo así normal, stamp como que de rutina, eso que lo haga que en otro momento. A menos de que se le puede causar un daño si no lo hacen en Jolamued. Por otro lado, Rabbi Leshiv dice que no, se puede, aunque sea stamp de rutina sin ningún dolor todo, se puede hacer en Jolamued, pero lo que no es ortodoncia. Ortodoncia es para que estén derechos los dientes. Eso no. Lo que es de dentista... Pero puede haber, o sea, por más que sea cualquier cosa siempre puede haber un poquito de refugan en la intención de ir al dentista. Por eso, si él tiene alguna molestia, si él tiene alguna molestia, siempre es una carie. Si es una refugan mínima. Pero por ejemplo, los que tienen los aparatos esos de ortodoncia, la persona que hace su limpieza normal es tan normal. Limpieza sí. Un poquito de refugan. Limpieza sí, pero lo de ortodoncia, que es creo que tienen que ir una vez al mes, ¿no? Sí, porque le apreten. No cambia nada una semana, una semana después, como que es algo que hay que ir todos los meses. Eso es una limpieza, se hace una cosa, la revisión de su carie. Si es carie, seguro. Si es carie, seguro. Dice, y ahorita, si quiere hacer también otra cita, también que pueda hacerlo. Puede hacerlo. El Rabe de Aschid, 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 si es que nada, porque tiene tiempo libre en ese tiempo, Safec se puede ganar. Si quiere que un dentista estampa la revisión, entonces Rabe, Moshe Feinstein dice que ahí en ese caso mejor que no, porque es Dizul. Pero aparentemente todo lo que es refuerzo puede laqueer. Hay que saber que en casos que no son de mucha necesidad, mejor lajmir, pero según Alajá se podría laqueer en todo lo que es medicina. ¿Cómo? Depende del precio. Depende del precio. Depende del precio.